¡Yikes! Dejamos el episodio anterior entrando a esta sala Por cierto, no sé si esto me va a desincronizar el video, espero que no Entonces dejamos este episodio porque vimos ahí uno de esos De los cuales, pues no sé si quiero enfrentarme Porque digamos que morimos bastante la última vez que nos enfrentamos contra un Big Daddy Entonces, no sé si... Bueno, como que no me llama tanto la atención enfrentarme a uno ahorita Puedo evitarlo, que de hecho creo que lo voy a hacer ¿O no? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué diablos fue ese sonido? No sé si hacerlo Sería llevarlo al agua Cállense, quién sabe que está haciendo ruido ¿Eso es agua? Esta es diferente ¿Eso yo no le estoy haciendo absolutamente nada de daño? Otra vez estoy bajo de vida ¡Puedo verlos! Nooo... Es imposible Por favor, que no esté aquí arriba No sé si no llegue No, no sé si te quedes Encomenda No, no sé si se te quedes ¡Puedo verlos! No, no supo No, no Ok, no lo único malo es que creo que la leo sister se fue bueno si no no estaba realmente perdido wow 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 hasta abajo madre, hay más allá yikes no hay nada no, gasté el first aid kit sin querer medical expert, es un tónico gracias creo que vamos a correr yeeehaw yeeehaw nooo, la verdad es que no te puede matar ni que es sólo bajo el video Lootando los cadáveres. La caja de granada no tiene absolutamente nada. Ese pescado que sigue flotando. No parece haber nada más. Así que ya nos llevamos bastante tiempo sin hacer absolutamente nada. Y creo... De hecho... Que voy regresando a comprar vida. Creo que compré muchos. Bueno, ya regresamos. Cuatro health packs y vida completa. Vamos a ir a un genie bank o algo por el estilo. Wow, no vi eso. Estas cosas... Son como... Mi vida... No... Muere... Dios... Desperdicio tanto... Mi hipo. Este es un genie bank. First aid, gracias. Pistol rounds. Pistol. Whisky. Cigarros. Veo a una persona abajo. Que le pegué un tiro. Que al parecer solo un tiro era necesario. Dolores. Tengo nada de la torreta. Al parecer tengo que ir por ahí. Solo voy a investigar un poco. Probablemente investigar signifique... Encontrar también más enemigos. Cosa que tampoco es del todo bueno. Oh, yikes. Oh, oh, oh. Eso... Estuvo creepy, no voy a mentir. Aquí no hay nada. Pistol rounds. Vamos. Uff. No, no, no. Oh, no, no. No, parece estar muerto. Y ahí a ver muchas cosas. Pescado. Vamos a hacer el auto-hack. Vamos a abrirmos esto. Una machine gun. Son un vital. Son un vital. Son un vital. ¿Todo bien? ¿Cómo sabe poder pasar al otro led, verdad? No lo sé. está arriba no lo mero yikes no 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 rayos lo fallo no ¿va a bajar? ¿que hay agua? no puedo disparar atrás de eso oh, yikes oh, yikes oh, yikes oh, no me let's alive on you solo me estoy acorralando oh, no, no oh, no alguien me dice que es lo que me hace falta para matar a estos bichos oh, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no Oh, esta es como la recompensa que nos dan ¿Todos son iguales o es solo mi intuición que esta es diferente? Aquí hay como bastante más lugares para ver Gift, vamos a ver qué hay 200 Adam, Hypnotized Big Daddy Y 12 Armor Pierce Press the Reward for Tendember for Saving Little Sisters Uh, fue un plasmid Needs a backward and a bodyguard in a pinch Or needs a hypnotized plasmid Will fool a Big Daddy into protecting you As if you were its own little sister Mmm, eso no está nada malo Cry out for Big Daddy's help Make him think you're a little sister Watch as he fights to protect you Eso nos puede servir bastante en momentos de Como mucho caos Y aquí podemos ir mejorándonos Definitivamente Un nuevo lugar para el plasmids Esto está ya lo vemos Esta si estaba necesaria Aunque era bastante cara Oh, yikes Bueno, por el momento Así estamos bien Bueno, vamos a donde nos indican ya O bueno, de hecho No avanzamos mayor cosa Pero Aquí vamos a dejar el episodio de hoy Aquí cabal antes de pasar a esto En este episodio pues matamos a un par de Big Daddy's Y es cierto que pasé bastante tiempo Yendo solo de un lugar a otro Que por cierto voy a comprar un par De health packs Mmm Cuestan 20 Vamos a hackear esto Oh, yikes Perdón, no estoy diciendo mucho yikes No sé por qué se me pegó Uno vertical No tengo otro Ah, sí, aquí abajo Vertical Este Y acá Ok, todavía seguimos invictos en los hacks Y ahora cuestan 15 4 3 Ahí estamos Entonces sí Aquí lo vamos a dejar por hoy Muchas gracias por ver Y Hasta la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!